La doctora Vivian Dufo es médica sexóloga clínica, terapeuta sexual cognitivo-conductual, acreditada por la Federación Latinoamericana de Sexólogos y Educadores Sexuales y de la Asociación Internacional de Medicina Sexual. Es docente referente de nivel 1 y 2 del curso de sexología clínica en el Instituto Uruguayo de Capacitación Sexológica. Una breve bienvenida nuevamente en nombre de los compañeros del Comité de Bioética. Es para nosotros un desafío enorme presentar este tema que forma parte de la visión integral de los derechos de todas las personas, sin distinción, como bien dice la conferencia de Vivian, trabajando por una integración amplia de todas las personas sin importar sus capacidades en nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias. Yo no puedo quedarme sentada, tengo un trastorno generalizado, ansiedad, hormiguitas en algún sector del cuerpo, por lo tanto voy a andar caminando por un lado y para el otro. Lo que sí voy a necesitar es algo que me permita pasar los slides. O si no, damos vuelta y voy metiendo. Diga usted. No, gracias. Si hacemos que funcione, ¿con cuál paso? ¿Para acá? Ahí está, para atrás y para adelante. Bueno, buen día. Me invitaron a hablar de lo que es los derechos sexuales y me pareció que estaba bueno poner que eran sin género y sexo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es pedirle a todos que aparte de dejar el celular, apagarlo, etcétera, vamos a hacer un ejercicio mental como para poder ponernos en clima. Les voy a pedir que separen sus piernas, que se sientan cómodos, que apoyen sus manos en las rodillas y que cierren los ojos, que tratemos de sacar todo lo que tenga que ser estímulo, vos también podrías hacer, todo lo que sea estímulo visual, ¿sí? Para poder potenciar el resto de las sensaciones. Vamos a respirar hondo. ¿Están todos preparados? Allá tienen frío y se están abrigando. Cuando termina de abrigarse la compañía... Bien. Les voy a pedir que se focalicen en dos personas. Dos personas que tienen sexo. Dos personas que se quieren. Dos personas que se aman. ¿Lo pensaron? Simplemente eso. Dos personas que tienen sexo y dos personas que se aman. Ahora podemos abrir los ojos. Fue algo bien, cortito y sencillito. Necesitaba que fuera rápido. Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes hayan pensado en una situación así. Dos personas en la cama. Les puse los piecitos para que esto no se vaya a triple X, en realidad. Y lo más probable es que la gran mayoría de ustedes haya pensado en dos personas heterosexuales. Nena y nene. Y todavía jóvenes. Todos musculosos. Y acá está en blanco y negro, pero podría haberles puesto rubio de ojos claros, que es lo que nos vende la publicidad en realidad, ¿no? Ahora bien, pocos, y capaz que ninguno, pensó en una pareja que fuera homosexual. Y pocos deben de haber pensado en una persona que no fuera joven, una pareja adulta mayor. Y si todavía, aparte de adulto mayor, es homosexual, son el menos del 10% de la población que estamos acá pensó en eso. ¿Quién pensó en dos personas que tuvieran algún tipo de capacidad diferente? Tanto intelectual, motriz, visual, auditiva, motora. Creo que ninguno. O muy pocos. Una. ¿Alguien más? Dos. ¿Alguien más? Tres y cuatro. Vengan acá conmigo y damos la charla juntos. Porque el resto, estamos en una sociedad que es heterocéntrica. Pieza nene, nene. En una sociedad que estamos vapuleadas por la publicidad, en donde todos los lindos son jóvenes y los exitosos. Y por eso está buenísimo que se den en realidad este tipo de encuentros en donde podamos deconstruir esa cabecita que traemos. Para esto, vamos a hablar de qué es, tienen sexo, le dije yo. Y ahí pensaron quizás en estar en la cama teniendo relaciones sexuales. Pero en realidad, la palabrita sexo es simplemente el conjunto de características biológicas que nos van a determinar a los humanos como hembras y machos. Se determina así. Dice ser genitales internos, genitales externos, cromosómicos, genes. Eso es el sexo. Somos un sexo hembra, sexo macho. Después viene el género. Y el género es una construcción social y cultural. Es una suma de valores, de actitudes, de papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Y ahí podemos dividir en esto del género binario el masculino o femenino. Si yo soy o tengo un sexo hembra, voy a tener un género femenino. Si tengo un sexo macho, voy a tener un género masculino. Ahora bien, la sexualidad, no vamos a entrar en todas las definiciones, pero la sexualidad, me tendría que quedar quieta acá por lo de YouTube, ¿no? Me muevo porque los veo que me siguen. Sexualidad es una definición un poquito más compleja. Si bien está basada en lo que es el sexo, va a incluir este género, va a incluir la identidad de sexo y género. Cómo yo me identifico, si estoy conforme y estoy feliz con el sexo con el cual nací y el género que me asignaron. Está también la orientación sexual. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es el objeto del deseo erótico afectivo, se llama? Y ahí, en lo que nos va a definir como... ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, siéntese. El tema de lo que es la orientación sexual nos va a determinar, y vieron que siempre tenemos que encasillar, en lo que es hetero, homo, bi, pansexual, asexual, y todo lo que hay de diversidad y variedad en lo que es la orientación. Y una de las cosas que le quiero dejar claro es que esto de lo que es la orientación sexual va basada en lo que nos gusta del género de esa persona. ¿Está? Es difícil capaz de entender, pero quiero que le quede claro. Yo no me considero heterosexual porque a mí me guste el sexo macho, el varón. A mí me gusta el género masculino. O yo soy homosexual porque a mí me gusta una persona con género femenino. ¿Entienden la diferencia? Yo no me determino hetero, bi, homo, etcétera, según si me gusta pene, vagina. ¿Ah? Esa es la diferencia. Yo siempre, en las clases traigo lo que es la imagen de flor de la B. Entonces hago un jueguito mental y les digo, bueno, flor de la B, o Abigail Pereira, si lo traemos a Uruguay. ¿No? ¿Qué es? Es una chica trans. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Nació con sexo macho, su género femenino, pero aparte está disconforme con el sexo que le tocó y es una chica trans. Ahora, en el caso de flor de la B, que es al que le conocemos a la pareja, que es un varón. ¿Ese varón cómo lo determinaríamos? ¿Cómo es? Es heterosexual, es un varón, y les va a costar a los varones que tengo acá, pero es un varón heterosexual. ¿Está? Porque le gusta el género femenino de flor de la B. No importa si viene con regalos, porque todos me dicen, ah, pero él sabe que viene con regalitos. ¿Entendieron cómo es el juego? Bien. El erotismo es como uno vive su sexualidad, cómo se mueve, cómo me he visto, ¿sí? Cómo me toco. La vinculación afectiva, el amor, y de última, la reproducción. Y habitualmente nosotros pensamos en sexualidad, igual coito, igual reproducción. ¿Sí? En esto de tener un poquito lo biologista metido en la cabeza. Los experimentos se expresan en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Y es el resultado, sí, de factores biológicos, de factores psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Y eso es algo que nosotros, como trabajadores de la salud, en mi caso, no nos podemos olvidar de la espiritualidad de la persona. ¿Sí? Hoy en día tenemos congregaciones religiosas de las que se les ocurra y tenemos que tenerlas presentes al momento de trabajar la sexualidad de esas personas. Para eso, una vez que nosotros definimos lo que es la sexualidad y queremos que la sexualidad de las personas sean placenteras, saludables, sanas, disfrutables, tenemos que saber lo que es la salud sexual en sí. Es larguísima, sí, pero es un proceso en realidad permanente que es de bienestar, no solo la ausencia de enfermedades. Y acá lo que yo les digo es que piensen un poquito en lo que es el país vecino, que está arriba al norte. Esa población, desde el punto de vista de lo que es la salud sexual, está en el horno. Porque quizás la población brasilera, estoy hablando, ¿no? No tenga ninguna disfunción sexual, pero para lo que es su salud sexual, está en el horno, hablando de lo que son las políticas de Estado, ¿saben? Bien, ahora, ¿qué es una característica o cuáles son las características de una sociedad sexualmente sana? Todos nosotros vamos a querer que todos los uruguayos seamos sexualmente sanos. Lo primero que tiene que haber es un compromiso político. El Estado tiene que reconocer a la salud sexual como un derecho fundamental del ser humano. Y se hace responsable de la promoción de la salud sexual. Si vamos al caso, BPS viene laburando por ello, ¿no? Acá estamos, por lo menos. Las políticas. Tiene que haber instituciones sociales, entre ellas las entidades gubernamentales, que formulan, desarrollan y ponen en práctica políticas públicas. Tenemos políticas, que estamos, tenemos leyes, que ahora viene el tema de la legislación, tenemos instituciones. La salud sexual de los uruguayos, por lo menos, viene en buen camino. Viene trabajando para que todos podamos llegar a tener una buena salud sexual, que sea sana, ¿sí? Tenemos que tener educación, ahí mancamos un poco el tema de la educación sexual. Educación sexual que tiene que tener un acceso universal. Usted es capaz que cuando dicen educación sexual piensan en niños, en las escuelas. La educación sexual tiene que ser en todas las etapas de la vida. No se olviden del adulto mayor, que hoy en día es el niñero de esos niños. En donde vienen con una historia, unos mitos, tabúes, ¿no? En donde capaz que al chiquito de dos o tres años está el no te toques, no seas chancho, te salen los pelos, etc. Hay que educar a esos adultos mayores para que nos ayuden a educar a los más chiquitos. No es solo en la escuela que vamos a tener que trabajar lo que es la educación sexual. De la infraestructura que tiene que tener esta sociedad para ser sana sexualmente, no vamos solo a los edificios, sino que vamos a los profesionales que trabajamos con los usuarios en el área de la salud. Y tiene que haber programas de especialización constante. Investigación. Acá mancamos un poco. No tenemos plata, por lo general, para poder hacer investigación en muy pocas cosas, pero en lo que tiene que ver con la salud sexual, no tenemos mucho aporte para poder investigar. Ahí tenemos una patita media renga. De la vigilancia adecuada se hace. Están los observatorios, están los censos. En donde tenemos que ver cómo se comporta esta sociedad para saber cuáles son las políticas que tenemos que generar. Y la cultura, que era lo que decían hoy al principio, es súper necesario abrir las cabecitas cuadradas que traemos. El dejar de tener un dedo inquisidor que marca y señala. El tener la necesidad de encasillar a las personas para sentirnos cómodos nosotros. Ah, vos sos esto. Entonces yo me quedo tranquila porque sé cómo manejarme contigo porque sos bi o sos homo. Cuando en realidad preguntando el nombre, con eso nos alcanza, nos tendría que alcanzar. Saber que me llamo María, lo que hagas después, en el cuadrilátero de tu vida, hace lo que quieras. Bien, ahora, ¿qué pasa a las personas que tienen ciertas discapacidades? Sacamos discapacidad y se empezó a usar capacidades diferentes. La realidad es que lo que es la discapacidad es un hecho inherente y presente en la persona humana, está. Y lo que vamos a tener que ver es que hay un concepto multidimensional, que tienen fuertes influencias culturales. Y hay tres modelos de encararla. El modelo caritativo, el médico y el social. El caritativo muestra a la persona o considera a la persona con una discapacidad como una persona desafortunada. Víctima de circunstancias de las cuales la sociedad tiene que cuidar. Pone a la sociedad en un papel paternalista, proteccionista, pobre. Cuidémoslo, démosle todo. Hagamos instituciones especiales para la persona que tiene cierta discapacidad. Y eso a veces a esa persona la perjudica, le corta las alas, no lo deja ser. Después tenemos el modelo médico. Porque yo soy médica y para mí es espantoso, pero... Considera la discapacidad como una deficiencia sensorial o mental, física, intelectual, etcétera, que limita las actividades de una persona. La exclusión social y cultural es el resultado de esas limitaciones. Y por ende, para los médicos, ¿cuál sería la solución? Curarlo. Si nosotros somos los reyes de América. Curamos todo. ¿No? Entonces, tenés una dificultad auditiva, tenso, quito un trasplante con clave. O tenés una dificultad motriz y te pongo algo que pueda hacer. Nosotros curamos. Y después, por suerte, aparece el modelo social, que es maravilloso y agradezco que existan las personas que están metidas en todo lo que no sea médico. En donde conlleva una clara distinción entre lo que son deficiencias y discapacidad. Y lo que hace, en realidad, es que el problema no está en la persona, sino en la sociedad que discapacita a esta persona. En donde no tenemos ciudades que sean accesibles a las personas con cierta dificultad motriz. O sea, somos nosotros los que les estamos complicando la vida a ellos. No nos adecuamos. Bien, por esto, por todo esto de los modelos, aparece la OMS, forma la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. En donde dice que toda restricción o ausencia de vida o una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen de lo que se considera normal, así, entre comillitas. De cualquier ser humano, se caracteriza por insuficiencia o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria. Y pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivas o regresivas. Y se van a clasificar estas posibles deficiencias en nueve grupos. En el grupo de la conducta, deficiencia de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la estresa, de situación de una determinada actitud. Y de otras restricciones de la actividad. En Uruguay, se calcula que hay un 7 a 10% de personas que tienen algún tipo de deficiencia o de... Vamos a llamarle discapacidad, si quieren. Un 10%. Si somos 3 millones y medio, 350 mil personas, ¿no? Tienen algún tipo de discapacidad. Si ustedes consideran que Uruguay está preparado para esas 350 mil personas, váyanse, vuelen. ¿Por qué no? Si bien se están haciendo cosas, todavía nos falta mucho. Entonces, ¿qué hacemos con esta población? ¿Cuál es la realidad de la población? Primero, que son discriminados. Por los que somos completitos. Somos los primeros. Por más de que todos nosotros digamos, no, todo bien. Yo me encanta, no hay problema. A ver si en algún momento de calentura nos sale algún insulto que tenga que ver con esa discapacidad, por ejemplo. Son discriminados por el género, si son varones o si son mujeres en el sentido masculino o femenino. Por la raza, por la orientación sexual, la etnia y sí también por lo que es su discapacidad. Entonces, ¿están fuertemente limitados o excluidos de la participación social en forma directa o indirecta? Tienen bajos niveles de estudio respecto a la población en general. No acceden muchas veces a poder ir a los estudios. Y ahí, después vamos a hablar de lo que son la accesibilidad. Opa, toqué algo que no era. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ayuda. Voy a la compu. Prometo no romper nada porque ya rompí una copa. Antes de entrar. Acá. ¿Están aburridos? ¿Vieron que hay? ¿Para qué? Bajo a la última. Tintintin. Ya terminamos. Un poquito. ¿Y cómo hago para moverla? Ahí apareció. Ahí apareció. Hay bajos niveles de estudio. Nos habíamos quedado en esa. Excluidos del mercado laboral, por ende. Y con mayor riesgo de caer en la pobreza. Hay mitos respecto a lo que es la sexualidad de las personas que tienen ciertas deficiencias. Por ejemplo, que son asexuados. ¿No? Arranca esto desde niñas, pero se continúa hasta el último día. Si no tiene ganas de tener relaciones o no se excita mirando una película subida de tono o viendo una persona besarse. Y acá yo lo que les pido es que tengan cuidado a los que tengan en la familia alguna persona con algún tipo de dificultad, sobre todo de lo que tiene que ver con el área intelectual. O por ejemplo, lo veo mucho en consulta con las personas o los familiares de las personas que tienen parálisis cerebral, en que ellos escuchan, en que ellos sienten, en que por más de que ustedes crean que están dormidos. Y acá no tienen ni idea, está en su mundo. Ojo con eso. No tengo, cuidamos nuestra sexualidad y nuestra intimidad delante de cualquier ser humano. Porque lo harían adelante de cualquier otra persona. Pero ahora como Ana, pero dejás, igual no tienen ni idea en dónde está parada. ¿Sí? Son infantilizados. Parecen niños, están en 40, pero los tratan como... No. Tratémoslo como la edad que tienen. Hay una percepción negativa de parte de la sociedad de lo que tenga que ver con el ejercicio de la maternidad y paternidad. No tienen derecho a ser padre ni madre. Porque como no son autónomos, ¿cómo van a hacerse cargo de un niño? Cuando en realidad si no son autónomos, la culpa, muchas veces es de los que tenemos nosotros responsables de esas personas. En donde los apretujamos y no los dejamos ser. Y no los enseñamos a poder ser libres y autónomos a ellos. Y cuando se da de que decimos, bueno, vamos a permitirle que tenga noviecito y noviecita, lo que quieran. Vamos a permitir que duerman juntos. Ah, no, pues si yo los dejo van a andar teniendo relaciones por todos lados. Se andan toqueteando. No, tampoco. Son mitos esos. ¿Está? Y ahí aparecen los que son los derechos sexuales. Que son parte inherente del derecho de ser un humano. ¿Sí? Del ser humano. Miles. En realidad son diez. Miles no. Decidir sobre tu salud, tu vida, tu cuerpo y tu sexualidad. Tenés derecho a que te brinden información y asesoramiento, por ejemplo, para la interrupción voluntaria del embarazo. La ley incluye a toda mujer, sin distinción, en lo que es la ley. Derecho a las relaciones sexuales, independientemente de la edad, el estado civil, la forma de familia que tengas. Derecho a no tener relaciones sexuales si no las deseas o si así lo has decidido. Derecho a vivir y disfrutar de las relaciones sexuales con tranquilidad, sin estar permanentemente amenazada o amenazado por la posibilidad de un embarazo no deseado. Derecho a conocer y cuidar tu cuerpo y tus genitales. Derecho a no tener relaciones sexuales seguras, a tener relaciones sexuales seguras sin adquirir ninguna enfermedad. Derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación por tu sexo género y de hecho que no se te trate diferente por tus opciones sexuales. Y para eso apareció, no, se armó desde el punto de vista de lo que somos sexólogos en el Congreso en México, ahora en octubre, en lo que es la UAS, que es la Sociedad Mundial, la Asociación Mundial de Sexología, en donde reconoce estos derechos e insta a promover el placer sexual. Entonces, placer, tenemos que lograr que estas personas logren tener placer. Entonces, revisemos qué pasa con las personas que tienen cierto tipo de discapacidad y la sexualidad. Primero, que tienen más alto riesgo de contraer VIH por lo mismo, porque como son infantiles y son asexuados y no les enseñan a usar un condón y tienen relaciones sexuales porque se escaparon o ustedes fueron a ser mandados o lo que fuera, ¡tácate! Se contagiaron de cualquier ITS. Las personas con discapacidad por su situación de dependencia están sujetos a abuso sexual con mayor frecuencia respecto a las personas sin discapacidad. Lo mismo, porque como sos asexuado y sos un niño, aunque tengas 50, ¿quién va a venir a tocarte? ¡Ojo con eso! Las mujeres con discapacidad no acceden a los controles rutinarios de prevención para el cáncer de útero y mama, por ende no. Como aparte no les enseñamos a usar métodos de barrera, tienen más alta incidencia de estas patologías. Aumenta la morbilidad y mortalidad materna e infantil en caso de mujeres con discapacidad y un alto número de personas con discapacidad, sobre todo psiquiátrica e intelectual, están institucionalizadas y esto representa un obstáculo más al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Lo mismo que podemos pensar en un adulto mayor que, como lo pusimos en una casa de salud, perdió todo tipo de intimidad, las personas que están institucionalizadas, ya sean una clínica psiquiátrica o lo que fueran, pues les pasa lo mismo. Ahí aparece el término de accesibilidad. Bueno, pasa todo esto porque no acceden a todo lo otro. Hay barreras que impidan o limitan el acceso a los centros de salud, físicas, porque no logran llegar. Una de las primeras instituciones que vi que pensaban la accesibilidad de sus estudiantes fue la Facultad de Arquitectura hace años, que colocó la sillita elevadora, que todo el mundo decía, para qué yo estaba en lo que es el Consejo de la Facultad de Medicina, decían, mirá el gasto pelotudo que hicieron esto por tres. No, bien, los aplaudimos, porque esos tres llegaron a ser arquitectos, en realidad. Y en Medicina no tenían cómo subir la escalera, de General Flores. De comunicación, en particular para personas con discapacidad auditiva o intelectual, imposibilizando así la comunicación. Lo vi, acá tenemos a Flavia Divina. Y de información, por falta de accesibilidad, en lo que es la información general a través de recursos que estén adaptados para estas personas. A partir de todo esto se desarrolló lo que es la Convención sobre las Personas con Discapacidad. En ella se plantean principios como el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer. Medidas, vamos a seguirlas de largo porque son pilas, para poder llegar a cumplir esos principios de la Convención. Y Uruguay no se queda atrás. En octubre del 2012, el Ministerio de Salud Pública, junto con el apoyo de PRONADIS, la Intendencia de Montevideo, UNFA, la OPS y ONU Mujeres, generó estas guías, que las pueden bajar en la web de Salud Pública, o ponen guías en Google y aparece enseguida en PDF, las pueden bajar, leanlas, porque parece choto lo que dice, pero está buenísimo poder leerlo y que les entre. Tiene múltiples propósitos, sensibilizar a los equipos de salud, avanzar en una adecuada conceptualización de este tema, promover una atención diferencial ante situaciones diferentes que requieren adecuaciones en la accesibilidad, y avanzar en derribar las barreras actitudinales que se presentan en el personal de los servicios de salud ante las personas con discapacidad. Y hacer recomendaciones. Les voy a leer las que tienen que ver con lo que es el personal de salud y administrativo, que son los primeros que reciben a esa persona. Evitar, subestimar y prejuzgar a las personas con discapacidad. Les vuelvo a repetir, parece tonto lo que dice, pero es importantísimo. Actuar con naturalidad. Hay una cosa que siempre lo veo, que yo trabajo en varias instituciones públicas en el Pasteur y privadas, en donde lo más notorio es que si viera una persona con una dificultad auditiva, la administrativa le grita. Pero es sordo, muchacha. Por más de que tú le grites, ¿a quién quiere ver? No, no es aquí. No, esa no es la forma. Entonces tenemos que, ante todo, trabajar con nosotros mismos para poder ver cómo nos encaramos ante el resto de las personas. Preguntar siempre si necesitan ayuda y de qué tipo y no imponerla. Ah, venga por acá. Venga. No, no, pará. Preguntale si necesita. Porque capaz que no lo necesita y le estamos rompiendo más los cocos, trayéndole por algún otro lado. No infantilizarlos, hay que tratarlos de acuerdo a su edad, de vuelta. Y tener una... Perdón, me perdí. No mostrar formas de cariño que no se utilizarían con otro usuario. A usted, alguna vez le dice, hola chiqui, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Querés venir al urologo? ¿No? O el cariño. Ay, vení por acá. No, pará. Hay que tenerle respeto a lo que es el cuerpo de esa otra persona, la intimidad. Hay una cuestión de distancia personal. Cuando tú invadís lo que es mi espacio, ya me la estás complicando. Y es como que se pierde. Uno tiene derecho. Ay, como total. ¿No? Con los chicos que tienen síndrome de Down. Ay, no importa. Sí, es divino. Tienes una... No. ¿Sí? Cualquiera. Usted le pega un... O no. O le das un mimito o le pega un tortazo, dependiendo de quién fuera. Tener una actitud de predisposición a la escucha, reconociendo que las que saben mejor sus necesidades son las mismas personas. Y en caso de que acudan al servicio con un acompañante, siempre hay que preguntar si quieren entrar solos o acompañados. Como lo haríamos con cualquier otra persona. Y reservar más tiempo en pacientes que tengan algún tipo de discapacidad. Ahí les damos un changui. Hay que tomarnos un poquito más de tiempo. Otras tantas, léanlas. Están muy buenas. De recomendaciones. Y bueno, por acá terminamos. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, yo lo único que les recomiendo realmente es bájense esas guías, léanlas, que están muy buenas. Que se está intentando llevar a cabo, si bien el principal problema somos nosotros mismos. Porque por más guías que nos impongan y nos digan, no tenés que hablarle de tal manera. O tenés que tratar de cuidar tal otra cosa. No lo hacemos. A veces los tiempos asistenciales nos complican en realidad. Pero muchas otras veces es porque no tenemos ni idea de cómo actuar. Entonces, salgamos un poquito de nuestra cabecita. Esto que hablábamos de nuestra cabecita cuadrada. Y tengamos empatía para con el otro. Eso es lo único que les pido. Con que cada uno de ustedes se pare un poquito y diga, pará, este es un ser humano común y corriente. Vamos a intentar hablar como común y corriente. Con eso, alcanza. Doctora, esa hay una pregunta. Ah, es que hay. No, no, se escucha bien. Estas guías, ¿cómo llegan al personal? ¿Se le hace alguna capacitación, sobre todo en los que van a estar en determinados centros, que necesariamente es mucho más común que reciban personas con discapacidad? ¿O se le sugiere amablemente, si usted quiere leerlas? Si sos autodidacta, las tenés que bajar. Y si tenés interés personal. No están en ninguna institución de salud, ni en ninguna policlínica, no están. Estamos en lo que decimos, ¿no? A veces el sistema hace cosas que luego no acompaña con las propias políticas de obligar. Lamentablemente, porque el ser humano es así, muchas veces hay que obligarlo para que cumpla con cosas que estamos pautando o que queremos implementar a nivel social. Pero hasta que algo no es obligatorio, lamentablemente la gente no se hace. Somos hijos del rigor. Exactamente. Es autodidacta el asunto. Por eso le digo, bájenla. Inclusive antes Salud Pública las tenía impresas a todas estas guías. Hay un recorte por el lado de imprimir. Ah, ¿viste? Me tenía que poner acá para YouTube, sí. Hay un recorte en cuanto a lo que es la impresión de las guías, así que solo las van a conseguir en PDF. Están en realidad, pero es una cuestión autodidacta. El que tengas ganas de decir, y si ponen en lo que es las publicaciones en la página, hay guías de lo que quieran, de atención al adulto mayor, de cómo se atiende a la población, a los varones, lo que se hace en violencia, lo que se hace en anticoncepción. Hay miles de guías que están buenísimas, que genera un gasto intelectual y de recursos humanos en realidad, porque yo participé en la que es la atención a los varones y tuvimos meses reuniéndonos. Se hizo la presentación y después no se mandó a ningún lado. No, nadie sabe lo que es. Entonces en ese sentido traten de hacer un mea culpa, revuelvan acá adentro y busquen ustedes. Por ahí en el medio también había una pregunta. Hola, buen día. A mí me queda un poco el tema de cuando tú hablas de que las personas con discapacidad están más propensas a los abusos sexuales. Entonces a mí se me hacía ruido, se me venía el tema del rol de la familia ahí. Porque, a ver, no sé si me ocurre, pero si una persona con discapacidad tiene un vínculo sentimental, sexual, también el dedo acusatorio de la familia creo que está ahí un poco, como estableciendo el vínculo desde esa mirada del abuso. ¿En realidad? ¿Se entiende a lo que voy? Ahí me parece que lo que vas a hacer es que no consideras que una persona, o la familia, no puede considerar que una persona con discapacidad pueda ser amada y querida, capaz, que no se tenga más por ese lado. En realidad, claro, lo que digo es que lo fuerte, o lo que yo veo fuerte a veces en las situaciones de personas que tienen discapacidad, es eso, es el entorno familiar. Que el entorno familiar, en esta cuestión del infantilismo, ¿no? Porque parte desde ahí también, yo creo que en la mayoría de los casos, tienen como esta mirada acusatoria sobre, en esta cosa de infantilizar al otro, a la otra, o a la persona, tienen como esta mirada acusatoria y como de desconfianza del vínculo que puedan mantener sentimental. Pero ahí, en realidad, me parece que va más por esto que te digo, me parece que va más en que la familia no tiene la capacidad de poder ver que ese sujeto, es sujeto de derecho, de ser querido, amado, viene por ese lado. En el caso, en realidad, de lo que es el abuso, va también, si querés, a la familia, en que con esto de que van a ser niños toda la vida, y peor, porque el abuso sexual infantil que estamos viendo, la persona que no tiene discapacidad, es impresionante, va la falta de educación sexual en reconocer al cuerpo como propio, el que solo me lo toco yo, nadie más. Entonces, en ese sentido, se da más situaciones de abuso sexual, porque no les damos herramientas tampoco para poder defenderse. Y es verdad lo que decís en cuanto a la familia, y esto de que no le generamos autonomía sentimental, no les permitimos. Yo trabajo mucho en la asociación Down del Uruguay. El año pasado hicimos una cantidad de talleres. Y hay dos parejitas armadas, que son un placer verlos juntos, porque son dulzones. Una de las cosas también, sería para otra charla, ¿no? En cuanto a los mitos de la población Down, en que están súper hipersexualizados, y que no tienen barreras, y etcétera. No, si tú le enseñás que esto no se hace, no lo van a hacer tampoco ellos, porque tienen la capacidad de raciocinio. Y la dificultad que más encontramos fue en que los padres de estos adolescentes, porque eran mayores de 18, no les permitían los momentos de intimidad. Entonces, había una cantidad de veces que charlamos, hubo una cantidad de veces que charlamos, hicimos talleres con ellos y talleres con los padres, en donde, ¿y por qué no los dejas que se queden a dormir? No, porque mirá, sí, pero capaz que lo único que hacen es dormir, es como que la cabecita nuestra, ¿no? Le ponemos lo erótico a todo. Y en realidad, si se quedan a dormir y se chupetean, o toquetean, ¿y cuál es el problema? Al contrario, si nosotros acá, por ejemplo, les explico cómo hay que poner estos preservativos, llevamos una cantidad de maquetas, etcétera, lo que son las herramientas de educación sexual, las tuvieron, ¿no? Dales la oportunidad de quererse. Y ahí viene todo esto, el miedo de que si quedan embarazados me hago cargo yo de ese hijo, porque ellos no van a tener la capacidad de, en realidad, pero es difícil. Por eso digo, acá el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Por allá. Buenos días. Mi nombre es Graciela Rodríguez. Hace 32 años que ando en el tema discapacidad y soy madre de una persona de 32 años con parálisis cerebral. Varias cosas me hicieron ruido. Una, capacidad diferente. No, no existe más capacidad diferente, ¿está? Son personas en situación de discapacidad. Mientras nosotros sigamos hablando entre un ellos y nosotros, es como que todavía seguimos creyendo que la sociedad está dividida. Entonces, la convención la llevaron las propias personas adelante, cansada de que los médicos, los abogados y los jueces fueran jurídicamente que se hayan unido para, con un diagnóstico, sacarlo. Entonces, hay algo que hoy hay, que es que de discapacidad hablan las propias personas. Entonces, a mí, hoy me hubiese encantado, y por eso vine, porque había gente nueva que quería ver a ver qué era lo que se planteaba de nuevo, y eso es una política de derechos humanos, y eso es pensarla desde otro lugar, que para poder hablar de este tema sean las propias personas que estén. Mientras seamos los profesionales de la salud que estén hablando de este tema, nos va a pasar eso, de que de repente nos pasa una diapositiva, se recorta algo, pero cuesta mucho. Esto es un tema cultural, no lo podemos resolver individualmente, no alcanza en nuestras cabezas, no existe eso. Es un tema cultural y nos pasa con esto. Si no tenemos posibilidad de salir de la casa, qué posibilidad van a tener las personas si no hay un transporte, si no hay un acceso a la educación, mientras las maestras sigan diciendo, este no es el lugar para esta persona, yo no estoy preparada, entonces vamos a seguir reproduciendo eso. Creo que el cambio es desde, es a la sociedad en general, desde lo cultural. Y los padres no están exentos de eso que también vivieron culturalmente. Entonces tenemos una mirada sobre la discapacidad, déficitada. Cuando seguimos diciendo que la interacción entre el déficit de esa persona con el medio es lo que lo deja afuera, es decir, por las barreras, seguimos creyendo que las personas en situación de discapacidad son deficitarios. Pero cuando nosotros trabajamos con las propias personas, respetamos la singularidad de cada uno, y eso es pensarse en una política de derechos humanos. Entonces quería dejarlo claro porque no me lo permitió a mí haber cometido eso, porque yo también como madre creí que no se podía y la vida me enseñó a convivir. Y estar con las personas me permitió aprender y darme cuenta que la que estaba limitada era yo porque estaba matrizada en una educación normalizadora. Muchas gracias. Excelente, es eso, es hacernos eso. Si no hay más preguntas, damos por cerrada la conferencia. Muchas gracias, doctora Vivian Nufu. Excelente. Gracias. 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 Gracias.